¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá Desayunaba croissanes, se perfumaba con vos Les regalaba Chanel, visitaba Chamartín Le pusieron alfombra roca, el palas y zacatín De pasar el acibeles, era el sumo mandarín ¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá ¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá Escondía fajos de quinientos que olvidaban el desván Y sabía tocar las teclas para recalificar Se pasó de los cohibas al tabaco de liar Y pela los langostinos sólo por la Navidad ¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá ¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá Parcelas en la moraleja Dos pisos en chamberí Una fianza de tres kilos y otra vez Rey de Madrid Un corazoncito suizo con precisión y marcha atrás Un sueño en el paraíso del que vuelve a despertar ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Papelillos de Panamá Papelillos de Panamá Papelillos de Panamá Papelillos de Panamá Papelillos de Panamá